Fue en la biblioteca, pero Juárez dice que el profesor Skinner y la maestra de bar, ¿cómo se llama? ¿Cravapo? Sí, Cravapo, estaban desnudos en el armario. ¡Ah, Dios de mi vida! ¡Momento! ¿La maestra de bar se apellida Cravapo? Yo le decía clavados. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!